Música Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo loco Sin mi no encontraste felicidad Es alguien más de la hora Como la flor Tanto amor Me diste tú Marchito No marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Que te di todo el amor que pude dar Como la flor Con la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Marchito No marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú No marchito No marchito No marcho No marcho No marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, como me duele